Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la solución de por qué no puedo iniciar Facebook pero en versión PC Yo ya te traje la versión para celular, por si tú quieres ver la versión para celular Aquí te la dejo arriba en una tarjetita, te está apareciendo Esto es por si te bloquearon el Facebook, por si quisiste entrar, nada más loguearte y estabas bloqueada Y te dice que, bueno vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ir directamente a Facebook Ponemos Facebook, Facebook, ok, aquí estoy en Facebook y me voy a loguear con mi cuenta de Facebook Que casualmente también me la bloquearon, me la he estado bloque y bloqueé, no sé por qué lo bloqueé No sé si es seguridad, spam o no sé qué es lo que esté pasando Y también voy a dejar una tarjetita en el video de Facebook de celular para los que quieran ver PC Pues se puedan pasar para acá, así es que voy a poner la cuenta y regreso Bueno, ahí ya puse yo mis datos y a ti no te va a aparecer, lo puse emborrado por seguridad Para que pues no puedas ver mi cuenta ni mi número de teléfono Le voy a poner iniciar sesión y quiero ver que veas lo que pasa Iniciar sesión, dice acceso denegado, no se te permite acceder a esta página en este momento Este es el error muy común que está pasando en todas las cuentas La verdad no hay una solución definitiva, esta solución que te traigo la tienes que hacer cada que tú No cada que tú vayas a entrar, o sea si ahorita te logueas ya queda abierta y ya no se te va a cerrar Al menos que tú la cierres o quieras abrirla en otra computadora Entonces tienes que volver a hacer este mismo proceso Mientras tú la abras y no la cierres no pasa nada Me imagino que esta restricción se te va a quitar en unos tres meses No es un bloqueo permanente, es como que encontró un spam o algún virus Que hace que tú estés como que publicando en los chats de la gente externa Y pues eso lo detecta como spam y a lo mejor te bloquearon, a lo mejor se te metió algún virus Bueno, entonces nuevamente voy a poner la contraseña Ah, ok, no, no, ya vamos con el método El método es muy sencillo, solamente vamos a ponerle aquí donde dice iniciar sesión Pero abajo donde dice olvidaste tu contraseña Nos ponemos donde dice olvidaste tu contraseña Este es para logueártelo luego y no tengas que esperarte el tiempo que estés bloqueado Ok, introduce el número de teléfono Aquí vamos a introducir con lo que tenemos abierto nuestro Facebook Si se abrió con Gmail o se abrió con número de teléfono En este caso se abrió con, en mi caso se abrió con número de teléfono Y lo voy a poner en este momento Ahí puse mi número de teléfono y solamente toca ponerle en buscar Y empieza a buscar las cuentas que son Aquí me salen dos porque creo que creé dos canales o un canal en esa misma cuenta Entonces le voy a poner donde te salga En mi caso me sale aquí Si en tu caso pues te sale arriba o abajo donde te salga Le vamos a poner esta es mi cuenta Y estas son las tres opciones de recuperación Por medio de tu correo electrónico o por medio del número de teléfono Aquí me pone dos números de teléfono porque creo que yo tenía dos números de teléfono Tengo que borrar los dos porque de hecho no tengo ya ninguno de los dos Ah, solamente tengo el correo Si en tu caso todavía tienes tu número de teléfono Pues solamente lo pones el número, seleccionas el número de teléfono O el otro número de teléfono En mi caso voy a seleccionar el correo electrónico Que ya lo tengo aquí también Entonces voy a poner el número de correo, digo el correo electrónico de recuperación ¿Sabes cuál es el correo electrónico? Porque te sale la primera letra del correo electrónico Y te tapa las demás para evitar que seas un fraude Entonces lo voy a poner por medio de correo electrónico Y lo ponemos continuar Aquí me dice introduce el código Dice comprueba si has recibido un mensaje de código de seis dígitos En tu dirección de correo electrónico Entonces vamos a pasarnos a donde tengo mi correo electrónico Mi correo electrónico yo lo tengo en esta página Y le vamos a poner email No es nada raro Es el correo de contacto que tengo para negocios Como vemos aquí me pone Ya me manda el número de correo electrónico de Facebook en el correo Y nos metemos a Facebook Y aquí dice mi número de recuperación Obviamente no lo tapo Porque pues este ya no va a servir para cuando tú quieras usarlo Entonces solamente lo copio Control C ya sea este o ya sea el que te pone aquí Creo que vamos a copiar mejor el que te pone aquí Lo seleccionamos Le ponemos clic secundario Copiar Y nos vamos a pasar nuevamente a la página que estábamos antes Que es esta Y vamos a copiar el número que acabamos de pegar Digo de copiar Lo pegamos y le ponemos continuar Quiero que ustedes vean No estoy cortando nada del proceso Solamente estoy tapando las partes importantes Donde salen mi nombre o cosas así Y como tú puedes ver Esperemos tantito Ah ok ok perdón Me dice elige una contraseña nueva Crea una contraseña nueva Ok en mi caso voy a poner la misma contraseña Que ya tenía ¿Por qué? Porque a mí no me bloquearon mi cuenta O sea no me lo hackearon Ni nada Ni estoy recuperando Porque me bloquearan completamente Sino porque se bloqueó temporalmente Entonces para que tú no tengas que aprenderte otra contraseña O si estás seguro que nadie te hackeó esta cuenta Pon la misma contraseña Si no estás seguro si te hackearon la cuenta Entonces cambia la contraseña Voy a poner la contraseña Ok puse la misma contraseña que ya tenía Y ya te expliqué por qué Le voy a poner en continuar Y ahora me va a decir Que si quiero cerrar sesión en las otras cuentas Miren Ya entré Y le ponemos nunca guardar Aquí le voy a poner nunca guardar Quiere enviarte notificación Le voy a poner permitir Aquí dice se cambió la contraseña Si crees que es posible que otra persona Conozca tu contraseña anterior Es conveniente que cierres la sesión En todos los teléfonos o computadoras que tengas Y compruebes si hubo cambios recientes en tu cuenta Muy importante Si si te hackearon Te recomiendo que pongas la opción de Cerrar sesión en todos los otros dispositivos Por si tú vendiste un celular O crees que si te hackearon no estás seguro Entonces pon esta opción Como yo estoy seguro que nadie me hackeó Porque tengo abierta esta cuenta en otros dispositivos Pero como lo abro en muchos dispositivos No me permite tener tantos O estar cambiando tan rápido Y la cuestión es que yo cambio mucho de dispositivos Si pongo mi Facebook en todos Es porque yo me dedico a hacer contenido Por eso me bloquearon Porque estoy pon y pon en diferentes celulares Computadoras, etcétera Mi mismo Facebook Entonces yo estoy seguro que no Y le voy a poner no cerrar sesión Porque no quiero que se me cierre sesión En las otras cuentas Entonces le ponemos no cerrar sesión Y a continuación le ponemos continuar Recuerda si a ti si te hackearon Mejor ciérralo en todo Y cambia la contraseña nueva Y le pones en cerrar sesión En otros dispositivos En mi caso no Le pongo continuar Y como vemos Ya estoy adentro de mi página Aquí está mi página principal De hecho aquí tengo suite Si nos metemos aquí Aquí tengo enlazada mi página Esta es mi cuenta de Facebook Y ahí tengo enlazada mi página de suite Miren aquí está mi página de suite Revisa los cambios de tu página Bueno después lo checamos Y como ven podemos abrir Ahora te voy a demostrar Que si se puede Voy a abrir una página nueva Y te voy a demostrar Que si se queda abierto Nos vamos a ir nuevamente a Facebook Podemos Facebook Y ya no se cierra Si tú no lo cierras Así que se va a quedar abierta En tu compu Y ya no se te va a volver a bloquear Como vemos aquí Sigo en mi página Digo en mi cuenta de Facebook Entonces pues de esa manera Lo tienes que hacer En cada computadora Que tú tengas Y quieras entrar Por medio de ese Facebook Si esta es la versión Te recuerdo de computadora Pero ya hice la versión para celular Te dejo aquí la tarjetita Recuerda que te dejé la tarjetita arriba Chécala Para que tú vayas a ver Si tú quieres abrirlo en celular Y ya viste esta versión Bueno pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Bye